Mi gente, aquí continuamos en la cocina, cocinando con Mami Nilda, para Mami Nilda presentarles su rica receta del día de hoy lunes. Un moro de habichuelas rojas, rosada, una rica chuleta hecha con su mismo aceite, miren, su madurito y su aguacatito que no puede faltar. Una rica comida para el día de hoy, espero que haya sido de su agrado mi gente, que le haya gustado esta receta del día de hoy como a nosotros nos gustó. En la casa y hasta la próxima mi gente, pero con más contenido todos los días de Mami Nilda. Bye, bye. ¡Gracias!